¡Li-li-ai-ai-ai! ¡Li-li-ai-ai-ai! ¡Li-li-ai-ai-ai-ai! ¡Li-li-ai-ai-ai-ai-ai! ¡Li-li-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai! ¡Chao, shalom! Como ven para allá en Be-shadah, la porción de la Torah espectacular, salimos de Egipto, atravesamos el mar. Hay un pasuk, le traigo aquí la prueba, precioso, cuando el pueblo de Israel está frente al agua y de golpe ven y escuchan venir a las tropas del faraón evidentemente para liquidarlos hay un clamor terrible, la gente se asusta mucho, dice la Torah que claman a Moshe, como que no había tumbas en Egipto, para que nos trajiste acá para que muramos, y Moshe entonces le dice, quédense tranquilos Dios nos va a ayudar, y ahí interviene a Kadocho a los judíos de una manera espectacular, diciendo exactamente así, Bayomar Adonai el Moshe, Matitzaquelal le dice Dios a Moshe ¿qué me decís a mí? ¿qué te quedas conmigo? Dabéle bené Israel beisau, beata, aremet mateja uretete adeja, aleiam ubekayo, es decir hablále a los hijos de Israel y que caminen, miren estuve entrenando para dibujar así años, hablále a los hijos de Israel y que caminen, y vos levantá tu bastón este es un bastón, el de Moshe y ponelo ahí para que el agua se abra y que caminen por la parte seca todos entendemos esto en general de manera errónea porque ¿qué es lo primero? esto y ¿qué es lo segundo? esto la gente suele pensar que Moshe tipo Harry Potter hace así se abren las aguas y la gente pasa ladies first, los niños primero lo que fuera pero en realidad lo que dice Dios muy, muy sabiamente es decirle a la gente que camine con el agua hasta el cuello y después vos poné el bastón para que se abran las aguas si no empezamos un movimiento desde acá abajo difícil que se abran otras aguas que necesitamos que se abran así que Shabbat Shalom y a seguir entrenando lai 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 Gracias por ver el video